La playa Garita Palmera es una de las más visitadas en el municipio de San Francisco Menéndez en temporada vacacional. Los guardavidas de esta zona están preparados ante cualquier emergencia. Sí, ya preparándolos con los muchachos para que primeramente Dios, todo salga bien y no vaya a haber ni un caso, no van a haber ahogados. De las técnicas ahorita las estamos preparando con las entradas rápidas y las salidas rápidas porque hay rescates que son rápidos que cuando nosotros venimos a sentir, también las víctimas están bien adentro y si nosotros no andamos muy preparados hasta se los pueden ahogar, por eso tenemos que andar rápido. En Garita Palmera los guardavidas voluntarios cada año se preparan para velar por la seguridad de los veraneantes. A ellos les gusta, les gusta mucho auxiliar a las personas porque esto de salvar vidas son pocos los que lo hacen, no a cualquiera les gusta. A pesar de que no cuentan con los recursos necesarios y el apoyo de ninguna institución, los jóvenes de esta comunidad se han organizado para brindar la seguridad a los vacacionistas. Las recomendaciones por parte de los guardavidas es que usted tome las medidas de precaución a la hora de ingresar al agua y así evitar ser parte de la lista de ahogados. Desde Canal 5, Carasucia para Telenoticias 21, Hamilton Bárcenas.